Muy buenos días con todos. Hoy es un día especial porque tenemos una incorporación formal de los miembros de la Fiscalía aquí a Miraflores. En realidad desde el día de ayer, pero hoy tenemos la presencia del doctor Miguel Ángel Vegas, que es el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima. Y dentro de un momento yo le voy a pedir que él pueda un poco relatar la experiencia del día de ayer. Les doy la bienvenida a todos y vamos a pasar la lista del caso en esta sesión número 229 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Es la número 39 de lo que va del año y 229 desde que comenzamos nuestra gestión. Le pido entonces a nuestra Secretaria General del Consejo, a la doctora Roxana Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Teniente Alcalde, señor Gino Costa Santolalla. Presente. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Gerente de Seguridad Ciudadana, en representación del señor Augusto Vega, el señor Armando Mendoza. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del comandante Harry Villarrubia, el mayor César Coloma. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, en representación del comandante Manuel Molfino Ramos, el suboficial de Segunda, José Santa María. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, en representación del comandante Saúl Santín, el mayor Champa Oropesa. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruso Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, en representación del mayor PNP, Gustavo Agurto, el teniente Giancarlo Espinosa. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, María Narváez Retuerto. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario vamos por instalar esta sesión. Y como había mencionado, vamos a darle el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Vegas, representante después de la Fiscalía Superior. Él es el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Metropolitana. Adelante, doctor Veas. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todas y todos ustedes. Es grato para mí participar en esta reunión. Es la primera vez que lo hago. Para manifestarle, pues, lo que ayer ya ustedes han visto, se han enterado, se llegó a hacer realidad lo que en un momento conversaron el señor alcalde con nuestro fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, de empezar este plan piloto de acercamiento del Ministerio Público hacia la comunidad o a la población de Miraflores. En verdad, la ceremonia que se suscitó el día de ayer ha sido una ceremonia muy importante, como les repito, porque se está dando inicio a lo que es el acercamiento del Ministerio Público con la Policía Nacional en el trabajo conjunto de luchar contra la delincuencia acá en el distrito. Tenemos en la sede de la Avenida del Ejército dos fiscalías provinciales, con sus dos respectivos fiscales provinciales, dos fiscales adjuntos en cada fiscalía y tres asistentes por cada despacho fiscal y un mesa de partes en general. La fiscalía va a hacer turno cada 15 días. Las 24 horas del día está a disposición la fiscalía de turno, que es la primera fiscalía, donde está la doctora Jané Bernal Loaiza. Ella es una fiscal con experiencia en todo este trabajo que se tiene porque ella viene de un módulo y conoce lo que es estar de turno casi seguido, 15 días y el post-turno, que es un poco más trabajoso a veces que el mismo turno. Pero, como les repito, ya tiene la experiencia y el doctor Humberto Ruiz es también un fiscal de carrera porque él también viene del Poder Judicial y previos concursos ha ganado lo que es ser fiscal provincial. Es más, él está en ascenso para lo que es la Reserva de Fiscal Superior. Ese es más o menos el perfil de estos dos fiscales que tienen experiencia, han hecho turno en Lima con sus dos fiscales adjuntos, cada uno, como les repito. Y esto al Ministerio Público le sirve bastante, le sirve de mucho. ¿Por qué? Porque, conforme dijeron ayer el señor alcalde y el fiscal de la Nación, este plan piloto va a servir como ejemplo para lo que es la distritalización en los siguientes distritos de Lima. La presidencia o la jurisdicción o la competencia en donde yo desempeño mi trabajo es Lima, Lima, ¿no? Lima Centro, que le llaman, pero es Lima. Ustedes sabrán que hay cuatro distritos, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro, la de nosotros. Nosotros tenemos 16 distritos a cargo. Y, como les repito, este es un plan piloto que se ha empezado ya y tenemos la seguridad que todos trabajando en conjunto vamos a sacar adelante y sobre todo vamos a dar la correspondiente imagen, una imagen buena para que así los demás alcaldes sigan este plan, este acuerdo, este convenio que se suscribió en un comienzo. Es más, les cuento que ya en mi gestión he recibido la llamada de ya ocho alcaldes y están también dispuestos a realizar la misma labor, a seguir el ejemplo de lo que Miraflores empezó. Eso es todo lo que les tengo que informar. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Vegas, por su explicación. Me parece que es clarísima. Han habido algunos otros miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ayer en esta actividad. Ofrezco la palabra, si tuviesen algo que mencionar acerca de esta inauguración. No sé si alguien quiere. Doctor Lino Costa Santolaya tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Saludar al doctor Vegas y felicitar al señor alcalde y a todo el equipo por la inauguración de esta fiscalía penal en Miraflores. Yo tengo, digamos, dos o tres preguntas cortas. La primera es una formal. Veo ahí que es primera fiscalía provincial y segunda fiscalía provincial de Miraflores. Es un poco, debería ser distrital. Yo sé que los fiscales son provinciales. Pero un poco lo que necesitamos es que las instituciones como el Ministerio Público también se adecúen a la organización política. Un fiscal que trabaja en Miraflores es el fiscal distrital. O sea, es el fiscal de Miraflores. Entonces, confunde un poco. Yo sé que no se puede resolver tan fácilmente, pero dejo planteado el tema porque en el fondo lo que hay acá es una propuesta de que si el sistema de seguridad ciudadana está organizado por distritos y por provincias y por regiones, la fiscalía, el Poder Judicial, la policía tiene que adecuarse a esa estructura. Perfecto. Ese es el planteamiento que tenemos. Estamos lejos de haberlo logrado, pero tener una fiscalía allá en Miraflores es un primer paso. Pero con ese nombre, digamos, todavía nos confunde un poco. Entonces... No, la denominación que tiene es Fiscalía Distrital de Miraflores. Ese es el nombre que ya tiene. Inclusive están ahí en sus deteros que tiene la fiscalía. Doctor, si me permite, lo que sucede es que tradicionalmente a los fiscales de primera instancia, vamos a decirlo así, se les conoce como fiscales provinciales. Exacto. Después, usted lo sabe mejor que todos nosotros son los superiores y los fiscales supremos. Justo ayer en la noche se le hizo una pregunta al señor Fiscal de la Nación con relación a eso. Y creo que este es un proceso de ir de alguna manera cambiando esquemas. Definitivamente lo que hemos logrado con el concurso y con la generosidad del Ministerio Público es que se desconcentre algo que estaba concentrado en Lima Metropolitana, en la provincia de Lima, para que ahí se viesen todas las ocurrencias que pasaban durante el turno, incluyendo las ocurrencias de Miraflores. Y eso ya no va a ser así. Ahora vamos a tener la suerte de tener 24 horas al día una fiscalía netamente distrital que va a atender los temas de delitos comunes en Miraflores y que al siguiente turno va a atender a la otra fiscalía y que va a funcionar con sus adjuntos y todas estas cosas. De hecho, ayer el señor fiscal de la Nación en la noche, en una entrevista televisiva que tuvimos, mencionó ya una ocurrencia que había sucedido en la madrugada que después solamente el comandante Maíño va a dar cuenta de la misma, y mencionó también que inclusive se había hasta levantado un cadáver. Entonces, han habido dos ocurrencias que demuestran que la fiscalía ya está trabajando y está trabajando muy activamente en Miraflores. Yo creo que con el tema es importante poderle poner el foco a la denominación, pero más importante todavía es lo que ya se ha logrado sin duda. Y ahí estamos muy contentos y creemos que esto hay que ponerlo al servicio de la comunidad. Y poniéndolo bien al servicio de la comunidad, doctor Vegas, estoy seguro que las personas que están interesadas en esta línea, en esta fila, buscando hacer o tener fiscalías distritales, van a aumentar todavía. No van a ser solamente los que sabemos que ya están en la línea, sino van a haber algunos otros más, estoy seguro que se van a poner en la línea. Pero depende de nosotros los actores que este sistema funcione y que funcione bien. Una de las cosas más valiosas que yo veo de esto es que generamos integración de los distintos actores de la seguridad ciudadana. Y algo realmente positivo es que aquí vamos a poder integrar otras estadísticas, las estadísticas del Ministerio Público. Hoy en día trabajamos con estadísticas integradas de la Policía Nacional y de la Municipalidad, del Serenazgo. Lo bueno es que vamos a poder tener un componente adicional. Y además, este componente adicional nos va a permitir a nosotros tener una visión mucho más fresca del tipo de delitos que suceden en el distrito. Porque podríamos hoy pensar que el gran problema de los delitos es de naturaleza patrimonial. Y todo nos indica, por lo menos los indicadores con los que nosotros nos manejamos, nos dice que ese es el delito que puntea la estadística. Pero, ¿qué pasa si de pronto encontramos que por ser Miraflores un distrito donde hay muchos espacios gastronómicos, de diversión, etcétera, el problema no es tanto patrimonial, sino un tema de delitos por consumo de alcohol? Lo pongo como un tema hipotético. Eso nos tendría que llevar a reforzar otro tipo de preocupaciones. Entonces, la política criminal va a poder ser claramente estudiada con estas estadísticas y con la información que vamos a tener, al margen de la celeridad de justicia que se va a generar, de la cercanía que vamos a tener, de la especialidad que va a haber, sin duda, por parte de los miembros de la Fiscalía, el conocimiento y de las facilidades. Y otra de las cosas que mencionaba ayer el señor Fiscal de la Nación es que, inclusive, las denuncias pueden hacerse directamente a la propia mesa de partes de la Fiscalía. Y eso le da todavía más celeridad. No hay que esperar ir a la comisaría. Y muchas veces el ciudadano no hace denuncias porque no tiene facilidades o porque siente que de repente la comisaría le queda lejos o qué sé yo. Entonces, ahora tenemos otra mesa de partes donde se puede denunciar. Y esto propicia la cultura de la denuncia. Lo cual, por donde se le vea, es muy, pero muy saludable, muy bueno para el distrito. Ahora, ¿tenemos algunas ocurrencias que se están dando en estas últimas semanas? Sí. Y sobre eso yo quisiera que después regresemos a trabajar sobre ello. Pero esto es muy bueno. Un periodista me decía el día de ayer, alcalde, ¿pero qué pasa con esto y con esto y otro? Le digo, imagínense si no tuviésemos un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tan activo, con compromisos claramente asumidos, con resultados también medibles, con nuevas propuestas a la comunidad. Y ayer estábamos justamente entregando una propuesta absolutamente novedosa. No me dejará mentir, el doctor Vegas es el elemento prototipo, vamos a decirlo así, que hay el plan piloto para poder ver que estas cosas funcionen. Y acá tengo que agradecerle al señor Teniente Alcalde porque él fue una persona visionaria en ese sentido y ayudó muchísimo con esta idea, impulsó este proyecto y fue un proyecto que el señor fiscal de la Nación venía también trabajando en paralelo. Y estas cosas, pues, trabajadas de esa manera, generaron una conjunción muy positiva y estoy seguro que los resultados van a ser todavía mejores. Estoy convencido de eso. Pero depende del trabajo también del Comité y de todos los miembros que hacemos seguridad en el Distrito. Sí, por favor, lo corté justamente al señor Teniente Alcalde. Por favor, prosiga usted. En la misma línea, señor Alcalde, lo que, digamos, quizá proponer que, como justo estamos iniciando una nueva etapa en lo que tiene que ver con la investigación criminal en el distrito, veamos de constituir un equipo de trabajo, digamos, que se encargue de ver, digamos, cómo vamos a integrar el sistema de información que lleva, digamos, la Fiscalía, la Divincri y las dos oficinas de investigación criminal de las comisarías. Porque, digamos, acá tenemos el sistema de seguridad ciudadana en Miraflores, pero ya con la Fiscalía vamos a tener más completo el subsistema de investigación criminal en Miraflores. ¿No es cierto? Y así como, digamos, el subsistema de prevención se reúne a los jueves para coordinar y es un equipo donde están los halcones, esté emergencia, esté el serenajo y están las comisarías. También, creo yo, tendríamos que tener un subsistema con la Fiscalía y Divincri y las dos pequeñas oficinas de investigación criminal que sea un sistema integrado de información, como usted dice, ¿no es cierto? Que nos permita hacer los estudios y entender la dinámica criminal. Creo que estamos en el momento de hacerlo. Digamos, antes de comenzar, para estar seguro de que ustedes no desarrollan un sistema de recolección de información que no conversa con el que tiene la policía, sino... O sea, desde el primer momento nos podemos poner de acuerdo. Esa es una idea. Y la segunda es la necesidad también de que ustedes tengan una relación de trabajo con la policía, con esos equipos muy estrechas. Porque el mal que tenemos acá es que, digamos, la policía responde al Poder Ejecutivo, la Fiscalía es autónoma, todos somos autónomos acá, los municipios también son autónomos y está bien que seamos autónomos, pero todos, digamos, estamos en una misma batalla por darle seguridad al ciudadano. Y entonces tenemos que afinar los mecanismos para estar seguros de que estamos trabajando de la mano. Y si la policía no hace bien su trabajo y la Fiscalía no puede llevar un caso al Poder Judicial, entonces hay que informar por qué es que eso está ocurriendo. Y hacer las correcciones en el trabajo policial para que eso... Pero en realidad, con la autonomía que cada institución tiene, somos un equipo por la seguridad de Miraflores. Y yo creo que sería importante desde el primer momento, entonces, vincularnos así, vincularnos así. Incluso ver la posibilidad de que hacer actividades conjuntas de capacitación también. Precisamente para estar seguros que hablamos el mismo idioma, que lo que el fiscal necesita para llevar un caso al juez lo entienda perfectamente la policía. Y una última preocupación, nosotros hemos tenido acá al fiscal Berrocal que representaba al Ministerio Público hasta la semana pasada y el fiscal participó en una intervención que a criterio de los miembros del comité, no sé si todos, pero acá se manifestó el malestar, ¿no es cierto?, de muchos miembros del comité por la actuación que él había tenido en un caso de violación de una niña donde por una tardanza de 12 minutos en que llegaran los papeles de la policía se le dio libertad. Y ahora esos señores están en libertad. Entonces nosotros queremos que ustedes sepan que hay esa preocupación acá y que Berrocal informó que habían investigaciones administrativas y nos gustaría que el Ministerio Público nos mantenga al tanto de esas investigaciones para saber qué cosa pasó. Y si actuó mal, estar informado si el Ministerio Público está tomando las acciones, pero no quisiéramos que esas cosas vuelvan a pasar porque dicen que estaban, digamos, estaban en comunicación telefónica los policías con la fiscalía. El caso era gravísimo y por llegar 12 minutos tarde esas personas hoy día están en... No puede ser que esas cosas ocurran. Muy bien. El señor Carrera ha levantado la mano o tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, señores miembros del comité, doctor Miguel Ángel Vegas, vecinos que nos siguen por Mira TV. Como vecino, agradezco, agradezco a la autoridad, a la autoridad municipal, a los funcionarios, que algo que se creó acá fue una idea, se ha hecho realidad en corto tiempo. Es un hecho más que debe satisfacer a muchos vecinos a su totalidad porque estamos siempre adelante y escucho atentamente las palabras del doctor que dice ya otros distritos me están llamando para copiar. Agradezco la presencia de usted, señor presidente, porque esto fortalece este convenio que no crea que ha sido fácil no solamente firmarlo, sino concretarlo. Y acá la gente es en expectativa. Somos un comité que se reúne todos los viernes y no una hora, sino siete días a la semana indistintamente nos reunimos para ver la problemática. Seguridad ciudadana es muy complejo y abarca muchos campos y uno de ellos es la parte legal. Yo felicito esta labor, felicito su presencia como presidente. agradezco y haga extensivo el saludo a todos los trabajadores y díganle que acá en Miraflores vemos en realidad todo lo que va a ocurrir y simplificar. No solamente para el estudiante de derecho, para el person, para el vecino común que no sabe de leyes pero puede ver resuelto su menor problema. Muchas gracias, señor alcalde, por este compromiso que se adquirió en este año, en pocos meses se realizó. Como vecino de Miraflores no saben lo hermoso que es, señores oficiales, ver en concreto ello. Muchas gracias. Muy bien, sobre el punto, ¿alguna otra intervención? De repente el comandante Maíño nos puede comentar sobre la intervención. Ayer mismo lo veíamos de manera muy diligente presentando un atestado en mesa de partes. Si nos puede comentar un poco eso, su apreciación y cómo viene funcionando el inicio de esta nueva etapa de estas fiscalías distritales. Muy bien, gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos los integrantes de CODICET, ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV. Efectivamente, la semana pasada del día lunes tuvimos una reunión con el doctor Miguel Vegas Vacaros de coordinación, los comisarios de San Antonio Miraflores, el jefe de la Divincri, el mismo jefe de la División Territorial con relación al trabajo que se iba a llevar. El día de ayer a la hora 00 se inauguró ya mediante una directiva del Ministerio Público. A partir de la 00 ya ingresó de turno la primera fiscalía del distrito y a la hora 01 se produjo el primer hecho de un evento teníamos un cadáver en el hospital Angamos que se tenía que comunicar ya a la fiscalía. Para ello ya teníamos el teléfono de la fiscal que estaba de turno, le dimos cuenta y a la hora 1 y 30 se produjo un hurto agravado de vehículo frustrado. Se interviene un sujeto al interior de un vehículo que intentaba llevárselo. En la huida gracias a la información de Serenazgo en la huida que realizó el personal de Escuadrón de Emergencias se logró atrapar al intervenido en el distrito de Miraflores también con el apoyo de Serenazgo de San Isidro con el apoyo de Serenazgo de San Isidro Miraflores y Escuadrón de Emergencias y la propia comisaría se dispuso a la detención se comunicó de inmediato también en horas de la madrugada a la fiscal y ya empezamos a trabajar. Ayer también hemos tenido un evento hurto agravado una detención se ha comunicado también se están realizando las coordinaciones y bueno estamos como se dice aplicando el principio de celeridad procesal porque de eso se trata de que haya una fiscalía cerca a nosotros para que los hechos sean comunicados de inmediato y las acciones en forma coordinada se tomen también de inmediato valga la redundancia. Eso sería todo señor alcalde. Muy bien muchas gracias. Estos temas que se van produciendo habría también que poderlos documentar y poderlos conocer en el en el comité distrital ¿no? Los casos con nombres concretos de las personas que están involucradas y cómo va el seguimiento del caso porque eso nos va a servir a nosotros también como decía hace un momento para el desarrollo de una política una política criminal y yo quisiera resaltar algo que se ha mencionado por parte del señor teniente alcalde la necesidad del diálogo y voy a poner un ejemplo de algo que sucedió hace algún tiempo con relación a un tema cotidiano un periodista un día me llama y me dice tengo algunas cifras que quiero contrastar con usted señor alcalde eran cifras que según este periodista y lo pongo así siempre en condicional porque no es algo que se puede afirmar habían sido tomadas de ciertas estadísticas de una institución que además habían sido contrastadas con las estadísticas que manejaba el ministerio público y las quería contrastar con las cifras que teníamos nosotros y parecía que estábamos en tres frecuencias distintas entonces cuando uno se maneja en tres frecuencias distintas no se produce un diálogo fluido o no hay una claridad en lo que se quiere explicar y entonces lo más positivo esto es que cuando se tenga esta coordinación y las estadísticas claramente integradas vamos a tener nosotros una única frecuencia y eso es lo más valioso para construir una política criminal digamos aquí en el distrito muchas veces se dice se está diciendo lo mismo pero la manera de expresar las cosas no es la adecuada algunos de los que me conocen saben que yo siempre pongo un ejemplo cuando quiero referirme a esto hay un elemento cóncavo cóncavo pero a la vez uno lo puede ver por la parte convexa y estamos hablando del mismo elemento eso es lo cóncavo o lo convexo o el famoso paso medio yendo medio vacío depende cómo lo quiere expresar o no pero estamos hablando del mismo elemento y eso se tiene que reflejar en el tema del trabajo conjunto y de las estadísticas que vamos a manejar todos los los integrantes de este comité con esta con este nuevo aporte que creo que es importantísimo y valioso yo quisiera hacerle una pregunta al señor presidente el doctor Miguel Ángel Veas de si los fiscales no sé si el señor Humberto Ruiz o la señora Janet Bernal cuál de ellos dos va a estar asistiendo aquí al comité distrital o los dos van a venir no sé eso exactamente porque quisiéramos incorporarlos formalmente sí yo he conversado con los dos y yo creo que sería mejor a mi parecer cada posturno que esté cada uno de ellos o sea no uno solo porque ya hay dos fiscales en el distrito entonces se coordina primero los 15 días con uno y los otros 15 días con el otro y después se tiene una reunión conjunta con ambos eso es lo que yo voy no sé es algo que mejor parecer del comité creo que deberíamos de tener la presencia de los dos creo que sería vital porque claro yo sé que hay días de turno y cosas por el estilo que implican un esfuerzo adicional pero el estar involucrados al interior de lo que sucede en el comité distrital es muy valioso muy valioso porque además no solamente hay información que se maneja sino que hay un contacto con cada uno de los actores no solamente con los oficiales de la policía sino también con los que son civiles representantes de juntas vecinales los funcionarios municipales la gobernadora los bomberos es muy importante este contacto y creo que es enriquecedor es más yo pienso también Dios mediante en algunas reuniones que ustedes tengan acompañar también para articular algunas cosas como decía el comandante Jorge Maguiño antes de que se inicie esto tuvimos una reunión previa y ahí en el despacho de la presidencia lo hago con frecuencia nos reunimos con los fiscales con los altos mandos de la policía ¿para qué? casualmente para coordinar este trabajo conjunto y con el presidente de la corte superior de lima que también sería bueno invitarlo para que de una u otra manera él también traiga un juzgado al distrito ¿cierto? un juzgado penal ¿para qué? para que las denuncias que se formalicen tenga sitio acá en Miraflores mismo es cuestión de comprometerlo yo hablé con él pero él me dice esto tiene que decirlo el comité el consejo ejecutivo del poder judicial entonces él pone esa moción y si le dan el pase tendríamos también un juzgado que sería mucho mejor ¿no? entonces como lo dijo usted bien vamos a ir avanzando en estas cosas que son importantes para el distrito es lo mejor que podemos hacer y respecto a lo que decía el señor Gino Costa referente al trabajo conjunto con la policía y el ministerio público esa es mi filosofía de pensar de trabajar y de hacerlo en el poco tiempo bueno poco tiempo no ya voy a cumplir un año la gestión que Dios mediante son dos estamos coordinando casualmente hemos como les digo nos hemos reunido muy aparte también con el que ahora es director general de general Vicente Romero hemos tenido algunas reuniones con las policías con los jueces los fiscales pero ahora como es distrital podemos hacer eso como dice trabajar y ver que siempre lo decimos ¿no? que la delincuencia no salga triunfando no triunfe por la no coordinación entre la policía y el ministerio público eso no puede pasar ¿no? coordinar y lo que dice efectivamente hay que preguntar por qué se da libertad acá y por qué no acá entonces si la calificación del fiscal que es el técnico en lo que corresponde a la denuncia él sabrá darnos la explicación correcta ¿no? porque acá no es reincidente o acá no es grave el delito lo que fuere pero es bueno juntarnos acá y conversarlo eso para que no vuelva a suceder más adelante y otra cosa importante también que quiero decirles ¿no? es lo que se viene diciendo manifestando de que en abril del próximo año entre en vigencia el código procesal penal en Lima en realidad todavía no se sabe a ciencia cierta pero este paso que ha dado a Miraflores es muy importante ¿por qué? porque el nuevo modelo procesal penal nos obliga a todos a tener una infraestructura necesaria para poder empezar a trabajar y entrar en vigencia del nuevo modelo procesal entonces si nos agarra preparado como estamos ahora magnífico ¿no? entonces ¿de qué se trata? también de poder cubrir las necesidades que tiene la policía para poder entrar en vigencia ese código ¿no? porque ellos también necesitan de repente algunas instalaciones o alguna infraestructura como nosotros también lo necesitamos nos demanda cantidad de fiscales que esperemos que el presupuesto esté diseñado como para poder cubrir eso pero como eso es a futuro todavía esperemos ¿no? pero que no nos sorprenda de todas maneras entonces el acercamiento esto a la comunidad es como les repito es lo mejor que se ha dado y lo que en mi gestión voy a tratar de seguir llegando a mis 16 distritos que tenemos y siempre con la anuencia y la venia de nuestro fiscal de la nación quien él es el que nosotros cumplimos lo que él nos dice nos manifiesta y que trabajemos de esta manera él siempre nos da las indicaciones al menos en la presidencia de Lima que se tiene que trabajar en una sola idea conjuntamente para luchar contra la delincuencia y esto de acercamiento de la justicia al ministerio público a la comunidad de Miraflores lo mejor que se está dando para él muchas gracias si no hay más temas sobre el punto vamos entonces a reencauzarla como se han dado cuenta es una una sesión bastante atípica por lo que hemos logrado el día de ayer pero si hay si no hay más temas sobre el punto vamos a reencauzarla decía para volver a lo que es nuestra tradicional rutina tenemos al señor Armando Mendoza como responsable de la gerencia de seguridad ciudadana hoy tenemos también mientras que se está realizando esta reunión a nuestro gerente de seguridad ciudadana dictando unas conferencias en el interior del país y por eso Armando ha quedado a cargo de la gerencia por favor quisiera escuchar el informe de la semana gracias señor alcalde buenos días integrantes del comité de seguridad ciudadana y vecinos que nos siguen por mira tv dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente el día de ayer jueves 22 de octubre en base al convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y el ministerio público este último oficialmente inició sus labores especializadas implementándose como plan piloto la fiscalía distrital para la circunscripción política del distrito de Miraflores la misma que funciona en la avenida del ejército 740 asimismo continuamos con los operativos en el óvalo Gutiérrez en coordinación con fiscalización del distrito de Miraflores y de San Isidro y con la policía nacional del Perú se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participa la comisaría de Miraflores y San Antonio la Divincri el escuadrón de emergencia y los halcones finalmente continuamos ejecutando los operativos en los malecones referidos a intervenir a personas de mal vivir intervenimos en operativos en obras de construcción civil en libadores en los parques malecones en la residencia perdón en la zona de Santa Cruz sobre motos lineales y sobre el uso del POS y patrullaje integrado con los municipios vecinos y la policía nacional eso es todo doctor lo que se puede informar en lo que respecta muy bien alguna pregunta con relación a lo informado por el señor Armando Mendoza si no hay preguntas al respecto le vamos a dar uso de la palabra al comandante Jorge Mariño comisario de la comisaría de Miraflores para que nos haga el informe semanal gracias señor alcalde efectivamente durante la semana del viernes 16 al jueves 22 de octubre se han logrado en la comisaría de Miraflores ha tenido como resultados la captura de 5 personas detenidas en flagrante delito por delitos de hurto agravado y de accesorios hurto agravado de celular asimismo durante el fin de semana se han realizado operativos de alcoholemia se han intervenido 13 personas conduciendo en aparente estado de ebriedad se han impuesto durante esos operativos 9 papeletas de infracción al reglamento nacional de tránsito señor alcalde bastante preocupado por los eventos que se han venido suscitando en la jurisdicción el día de ayer hemos tenido una reunión con los jefes de área en las que estamos viendo pues en que modalidad que están utilizando estos nuevos sujetos que están pulgando aquí en el distrito estamos bastante preocupados por esta situación hemos tenido también reuniones los jefes del jefe de alcón jefe escuelo de emergencia con nuestros superiores el coronel jefe de división de la división territorial el propio jefe de región estamos viendo la manera de tratar de combatir en sí esta lacra que apareció en el distrito y seguimos trabajando pese a que están habiendo algunos muchos eventos estamos trabajando bastante preocupados como le digo nuevamente y esperamos pues que en estos días se logren capturas importantes también estamos en plena coordinación con personal de la Ivincri y estamos en ello señor alcalde ofrezco el uso de la palabra no sé si hay alguna consulta que quieran hacerle al comandante Jorge Maguiño yo tengo una pregunta que quisiera trasladar en función a lo mencionado cuando habla de eventos y cuando uno habla de muchas cosas de repente al no individualizar no podemos tener una fineza para el trabajo yo tengo dos o tres informaciones al respecto que también generan la preocupación y hemos hecho las coordinaciones al interior de lo que es el serenago pero de estas digamos destacan dos que además han tenido algún algún tema de que se ha mediatizado me refiero a una situación de raqueteo en el entorno del parque Melitón Porras y alrededores que además sistemáticamente se produce para estas fechas no nos olvidemos que ya estamos entrando al mes de noviembre y diciembre son meses donde por lo general hay incremento del raqueteo no sé si ustedes están manejando la misma información o tienen otra pero me gustaría saber si se trata de aquello y también tenemos que se ha producido otro robo de un casino en la noche y el día previo se había dado dos días antes se había dado otra vez el robo en el mismo casino donde robaron hace poco entonces parece un tema reiterativo no se ha utilizado el POS parece curioso había un tema que Divincri estaba estudiando analizando no se ha llegado a una conclusión eso no ha permitido una rápida reacción de las unidades sur 1 había una unidad por la zona no tuvimos la información entonces cómo poder repeler esta situación o cómo poder atacar esta situación por eso me gustaría comandante en la medida que sea posible que no afecte la investigación que muchos sabemos o casi todos sabemos que esto es reservado pero por favor en la medida que no afecte la investigación poner en conocimiento de los miembros del comité la situación que usted ha descrito con relación al evento el robo al casino Chicago no es en el mismo casino la otra vez fue en otro casino en la misma cuadra dos de Ricardo Palma estos delincuentes están optando por otra modalidad están llegando como como concurrentes al casino están ingresando y adentro cierran la puerta y se produce el evento el hecho delictuoso en sí salen a pie es más en el momento que se ha producido el evento en Chicago ha pasado un vehículo de serenazgo primero no se han percatado de la presencia al interior que es obvio porque al interior pues nadie sabe lo que pasa detrás de una puerta y ha pasado el patrullero a la comisaría estos señores han salido como le digo por la puerta es más el patrullero el vehículo que en su vida ha pasado como si como si nada pues despacio entonces estas modalidades que ya se está trabajando con la IVIN Crimina Flores se están suscitando estamos hablando de dos eventos también en dos clínicas de cirugía si permítame solamente una pregunta ¿quiere decir que las personas que ingresaron al casino ingresaron armados y no fueron detectados ni siquiera por su propia seguridad? así es lo que pasa es que la seguridad está al interior del casino ellos una vez que toman ya ingresan en ese momento hacen uso sacan su arma y obviamente reducen al vigilante o sea siempre el factor sorpresa hay que ver que estos sujetos trabajan con el factor sorpresa y para nosotros como custodios como actores de la prevención es bastante difícil poder detectar qué sucede detrás de una puerta y a esto quería acotar los dos eventos también en dos clínicas de cirugía estética donde son tienen la fachada de un inmueble o sea ni siquiera tienen un cartel que dice que es una clínica hacen su cita por teléfono tocan la puerta ingresan y nadie sabe lo que pasa al interior en uno de estos lugares que ha sido cerca al colegio de abogados en General Borgoño General Borgoño Santa Cruz es más el patrullero pasaba cuando ellos han estado al interior pero es una una fachada totalmente que no se vea hacia el interior y el vigilante de la cuara se percata de que el campana el campana o sea ya iban a salir y se iban a encontrar con el patrullero de la comisaría y les comunica un momento espérense porque está pasando el patrullero están en línea abierta ellos pues con los celulares y los delincuentes que estaban en el interior se han se han esperado un rato a que pase el patrullero y han salido a pie a una cuara y media espera el vehículo y obviamente tenemos también ya situación que hemos estudiado con escuadrón de emergencia que siempre actúan cerca a zonas de escape para que la huida sea rápida todos estos temas como le indiqué hace un momento estamos trabajándolo y esperemos que haya resultados positivos en estos próximos días muy bien muchas gracias ¿alguna pregunta? en orden de haber levantado la mano el señor Lino Costa y después el señor Fernando Carrero señor alcalde teníamos pendiente una discusión sobre las medidas que deberíamos o sea repasar un poco el protocolo de reacción ante casos como este no sé si es el momento de hablar de eso o vamos a esperar la próxima sesión que venga el gerente de seguridad ciudadana yo quería saber porque me parece que tenemos el suficiente número de casos como para darnos cuenta de que algo no estamos controlando y la idea de poder revisar qué cosa está pasando y ajustar las estrategias me parece que ayudaría pero no sé si es el momento o le dedicamos la próxima yo sugeriría en aras a un tema de una mejor coordinación esperar al señor Vega hasta mañana en Lima y hacer una reunión extraordinaria yo le voy a pedir que los convoque para poder trabajar estos temas al interior de este comité que se reúna los días jueves de manera tal que se repase esto y se nos informe después el próximo viernes ¿de acuerdo? entonces tomamos esa determinación vamos en esa línea y el coronel Vega se va a poner en contacto con ustedes para repasar este protocolo que tenemos que ajustar que en definitiva tiene cosas que mejorar porque no hemos podido reaccionar como nos corresponde yo entiendo claramente que hay situaciones que son prácticamente imposibles cuando uno entra a una casa y cruza el umbral de la puerta no sabe que hay adentro ni se puede saber si es que eso no se transparenta pero tenemos sí que tomar algunas medidas que nos permitan por ejemplo el tema de los casinos para mí es elemental que ellos colaboren con el tema de la seguridad tiene que haber un vigilante con un garret en la mano chequeando al interior del digamos a la parte exterior de la puerta antes que ingresen al casino lo primero que hay que ver cómo permiten que una persona entra con un arma eso es una invitación pues a a que se produzca algo adentro y que nadie pueda saber por supuesto que hay hay situaciones que los delincuentes manejan con mucha fineza pero hay que ir cortando esas situaciones entonces yo les voy a pedir que se reúnan con el señor Augusto B. García para poder hacer este afinamiento del protocolo de acuerdo no sé si con eso quedamos claros señor Carrera muy bien sí por favor señor María buenos días bueno ya mi antecesor Fernando felicitó a su alcaldía por lo por los señores fiscales que han venido a nuestro distrito una pequeña sugerencia porque de repente yo este como persona como civil podría quizás desde el aspecto de de ustedes de la alcaldía ponerse un poquito más fuerte dentro de lo que es fiscal fiscalía creo que es ¿no? lo que usa que entran a la que fiscalización entrar comenzar a ver estas como dice el comandante estas tiendas o estos servicios establecimientos que están y no cumplen con ciertas cosas que son propias de seguridad y que nos están dejando mal al distrito entonces quizás fiscalización podría estoy haciéndolo desde mi aspecto que no conozco mucho dentro de lo que es hacer una fiscalización de todos estos lugares una seguridad para para le comento un poquito el tema y sobre todo para aquellos que de pronto no están familiarizados con con algunas políticas ni las normas y que también algunos vecinos que nos pueden estar siguiendo a través de Miratv no tiene nada que ver eso con lo que es el trabajo del ministerio público ¿no? por si acaso para que no se confunda el ministerio público que está conformado por fiscales son los titulares del proceso penal están en otra cosa nosotros dentro de lo que es el control administrativo tenemos una subgerencia de fiscalización que son cosas totalmente distintas y la subgerencia de fiscalización lo que hace es justamente verifica que se cumplan con las normas municipales en este caso no se está discutiendo si el local tenía o no tenía licencia pero que vamos a mirar de todas maneras no se está discutiendo si había algún incumplimiento en defensa civil por ejemplo si había alguna colisión con relación a las normas municipales se habla de una situación que sucede al interior de un local y que tiene naturaleza delictiva ahora como todo tiene sus puntos de contacto y hay muchas cosas transversales que se tocan entre sí sin perjuicio del tema en seguridad ciudadana que se está trabajando nosotros vamos a en función a esta preocupación que usted manifiesta a intensificar el trabajo de fiscalización fiscalización viene trabajando continuamente como es evidente en un distrito de 10 kilómetros cuadrados donde hay ocurrencias todos los días donde hay justamente una unidad viva que es este distrito hay cosas que de repente por ahí no se han podido percibir o que no se ven dentro de los procesos de fiscalización y para eso muchas veces nosotros requerimos el trabajo conjunto con los ciudadanos un ciudadano que ve que al costado de su casa hay alguna actividad rara extraña tiene todos los mecanismos para venir y enunciar esta situación comunicarla llamar hacer uso de los aplicativos los temas participativos que tenemos para que fiscalización funcione bien pero tomamos su preocupación y vamos a verificar esta situación con relación a elementos que podrían ser necesarios que se fiscalicen disculpe disculpe señor alcalde claro yo sé que de repente no me expresa obvia lo que yo decía es que a veces podemos tomar pretextos entre comillas disculpando la palabra como ustedes como fiscalización o con fiscalidad pueden entrar a estas empresas y ahí ver el tema de seguridad o sea anexarlo como una sugerencia quizás ustedes podrían ayudar a la seguridad a la policía serenado con la fiscalidad a ver en qué están fallando estas estas empresas quizás no sea el tema quizás no sea submisión pero como dice usted coordinar conversar ver ¿no? quizás sin duda que siempre hay la posibilidad de advertir situaciones pero hay que tener mucho cuidado con las facultades inherentes a las funciones de las personas los funcionarios públicos esto lo he dicho en más de una oportunidad de repente ya me han escuchado decirlo los funcionarios públicos solamente podemos hacer aquello que la ley nos permite hacer nosotros no podemos hacer muchas cosas que el común de los ciudadanos cree no podemos ingresar a un local si no tenemos un mandato para poder ingresar por más que estemos haciendo un acto de fiscalización si un ciudadano dice no te dejo ingresar tráeme la orden del juez y estemos haciendo un acto de fiscalización si un ciudadano dice no te dejo ingresar tráeme la orden del juez hasta en ese punto se pueden poner no podemos detener con serenazgo no podemos portar armas no podemos iniciar procesos investigatorios hay una serie de carencias de facultades en el ámbito municipal pero por eso es que trabajamos de esta manera en conjunto para poder todos los actores poder reitero generar un resultado que sea el adecuado sin perjuicio de eso comprendo cuál es su preocupación la hago mía y vamos a coordinarlo con fiscalización ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias el tiempo nos está casi ganando y acá el doctor Miguel Ángel veas que es un hombre que tiene también ocupaciones sé que tiene que salir entonces voy a pedir que seamos muy puntuales para terminar a las a las nueve pero antes quería escuchar las los informes tanto de san antonio el representante de la comisaría san antonio como del mayor coloma por parte de la divinque por favor adelante señor presidente señores integrantes del codice vecinos todos tengan todos ustedes muy buenos días el día de hoy cumplo con informar lo siguiente señor presidente que durante la semana el 16 al 22 de octubre se ha realizado un efectivo conjuntamente con personal del serenago en la municipalidad de miraflores intervinen un total de 60 personas y 50 vehículos imponiendo un total de 3 papeletas de infección al reglamento nacional de tránsito asimismo señor presidente se efectuó la detención de la persona de eduardo javier urday vázquez el día 16 de octubre y la persona de juliano federico grimaldi vallarriestra de 39 por la presunta comisión del delito contra la administración pública violencia y resistencia a la autoridad ese caso señor presidente el individuo fue intervenido en el interés de un chifa y al ser intervenido por el efectivo lo agredió dándole puntapiés por tal motivo fue la detención asimismo se intervino la persona de maria fe y barcena núñez de arco la persona de terry leisha daniel de 45 y juliana patricia benavíes escoto todos ellos por la falta contra el patrimonio en agravio la tienda es bueno señor presidente es todo lo que tengo por informar señor presidente el día de hoy bien muchas gracias el primer caso era hurto agravado referido a que un hurto de especies especies si especies este se le intervino por haber sustraído un maletín en el interior de un local de gimnasio dentro de la jurisdicción señor presidente de acuerdo ok muchas gracias no se si hay alguna pregunta con relación al informado por el teniente Giancarlo Espinosa Valdivia muy bien si no hay comentarios al respecto le damos el uso de la palabra al mayor colomba señor alcalde como están nuevamente buenos días y a todos los amigos integrantes del comité la división de investigación criminal del distrito es consciente de la ola delictiva que está sucediendo en la jurisdicción y no solamente en Miraflora sino en los distritos conexos y vecinos nosotros hemos tenido importantes intervenciones en las últimas 48 horas las clínicas que han sido víctimas de los delitos contra el matrimonio en la modalidad de robo agravado lamentablemente al momento de solicitar los eventos fílmicos al interior de dichas instalaciones no tienen su sistema de videovigilancia actualizado y está inoperativo entonces yo le pediría al señor alcalde que por intermedio del área de fiscalización puedan hacer bueno su competencia ¿no? todas las que no no proporcionan eventos fílmicos y hay una ordenanza en el distrito que ha facultado ese uso con relación a estos hechos de las clínicas ha estado participando en estos ilícitos un vehículo Volvo modelo S60 el mismo que ha sido robado en la ciudad de Lima hace tres meses hay el reporte en la Diprobe y el día de ayer ha sido intervenido en el límite del distrito de San Isidro con Lince cerca a la zona de San Eugenio el vehículo ya se encuentra en la sede policial de la Divincri se está haciendo las pericias los peritajes correspondientes presenta orificios de bala y el día de ayer cuatro delincuentes se han dado a la fuga en circunstancia que se precipitara la intervención policial este vehículo Volvo es un vehículo de alta gama como lo que están siendo utilizados por estas organizaciones criminales y también en la sede policial nuestra tenemos vehículos BMW camionetas de última generación en las cuales han estado siendo uso como ustedes sabrán son la ola delictiva o las tendencias del crimen se han ido desarrollando durante este ejercicio 2015 inicialmente se sucedió los asaltos a los restaurantes posteriormente a los hoteles y esas organizaciones en su debido momento han sido capturadas y han sido puestas a disposición del Ministerio Público y al órgano jurisdiccional se han desarticulado estas organizaciones y el día de hoy tenemos el reto de capturar a estas personas sabemos y somos conscientes que estamos en la recta en el último trimestre de este año y es donde se presentan mayores casos delictivos así que todo el componente policial que está en pleno aquí hemos sido objeto de una reunión como lo mencionó acá mi comandante Jorge Maguiño en el cual se ha replanteado la estrategia en el tema de patrullaje en el tema preventivo y también de investigación criminal con relación a los asaltos a casinos como lo mencionó el señor alcalde estamos lamentablemente estando abundando en el estado de confianza si bien es cierto estamos precipitando la apertura de las puertas de los trabajadores de los casinos para que ingresen las personas debe haber un perfil en el cual los trabajadores de la seguridad de los casinos deben ver porque los clientes que asisten en estos lugares son ya personas asiduas no son conocidas entonces el día de hoy en la madrugada se sucedió un evento lamentable en el casino aquí en la el JAPI que está en Benavides con República de Panamá en esa intersección al costado del Guilherme Grifo Primax ha habido una buena participación del administrador gerente que es el señor García Greda él ha entablado diálogos los ha visto va a proporcionar la fisonomía de estas personas y él un arrojo personal él posterior a la entrega de la caja de seguridad él ha salido del local ha encendido su vehículo los ha seguido y los ha atropellado en el Grifo Primax todo esto ha suscitado de que nosotros con el apoyo del señor tenetalcalde hacia el mayor solo aprovechar para preguntarle a Coloma si ya tenemos la información sobre el levantamiento de las comunicaciones para la investigación en el casino de Ricardo Palma porque eso eso ha ocurrido creo que hace más de un mes y la última vez se informaron que todavía no se había entregado esa información solo para poner en agenda del trabajo que hay que hacer con la fiscalía porque el trámite para acceder a esa información que debería ser pues casi inmediato ¿no es cierto? dura semanas y la verdad que no podemos estar enfrentando estas organizaciones sin el tema de la información sobre las comunicaciones señor Gino Costa usted sabe muy bien que el caso ya está competencia del órgano jurisdiccional nosotros hemos hecho la consulta de vida no tenemos una respuesta si es negativa o positiva si bien cierto fue materia de análisis de acá las tendencias y los comportamientos de las personas al interior de este casino no tengo alguna información que proporcionarle sin embargo es bueno lo que indicó el doctor Vegas que hay que articular el sistema de justicia penal yo creo que ya con los fiscales acá en el distrito vamos a tener que simplemente hacer cumplir las normas que están vigentes el tema de la geolocalización el levantamiento de las comunicaciones entonces va a ser muy positivo que de ahora en adelante pues se le dé una nueva imagen a la labor policial bajo la función directiva del ministerio público que al amparo de su ley orgánica conduce la investigación policial así que eso es lo que yo puedo informar hasta el día de hoy muy bien no sé si con esto damos por satisfecha la inquietud si no hay alguna otra pregunta voy a agradecer la presencia sí por favor señora gobernadora tiene usted el uso de la palabra buenos días señor fiscal provincial señor alcalde y todos de codice bien por esta inauguración por este gran proyecto que se hizo acá en Miraflores por la fiscalía provincial de Miraflores primera y segunda es un éxito para nuestro distrito y así podremos coordinar en conjunto todos los autoridades y funcionarios a nuestra competencia y resolver los casos a la sempervedad posible bueno como gobernadora de la disciplina Miraflores antemano señor fiscal mi trabajo es ver la citidad de física muchas veces vienen con otros casos claro no es mi competencia pero igual recepciono y los documentos van a ser derivados conjuntamente con las mismas personas que solicitan para poder tomar su investigación muchas gracias con todos si me está pidiendo el uso de la palabra el comandante Aldo Ferroso señor alcalde señores miembros del comité ante todo buenos días algo breve entendiendo el tiempo señor alcalde comparto la la preocupación y de mis antecesores respecto a los hechos que están sucediendo ya comentados y las estrategias que tenemos que mejorar para ser más eficientes a fin de poder contrarrestarlo como consecuencia de ello señor alcalde nos hemos reunido con el señor coronel jefe de la DITER con el señor coronel jefe del área de investigación criminal y hemos implementado o mejor tratando de mejorar nuestro patrullaje en toda la jurisdicción de sur con personal de las áreas de investigación criminal que quiere decir que en los patrulleros del escuadrón de emergencia en horas determinadas están subiendo efectivos del área de investigación de las comisarías de las divincris a fin de con la experiencia que ellos tienen con la información que ellos que ellos manejan poder identificar lugares personas vehículos donde o que puedan estar inmersos en actos delictivos hemos aplicado esa estrategia desde hace tres días con la finalidad de mejorar nuestras patrullas que sean más eficientes hemos empezado justamente en el distrito de Miraflores con personal de las comisarías de San Antonio Miraflores y de la Divincre por otro lado señor alcalde como es conocimiento se han establecido planes pilotos fuera de la jurisdicción como consecuencia de ello nos han restado capacidad operativa en cuanto a los vehículos han sido retirados siete patrulleros así como a la Sur 1 a todos los departamentos de emergencia para ser aplicados a los pilotos que se llevan a cabo en otros distritos pero teniendo en cuenta que hemos recuperado algunos vehículos que han estado inoperativos no han minimizado nuestra capacidad operativa tal es así que tenemos en coordinación con el comisario San Antonio y de Miraflores hemos podido retomar el patrullaje en Miraflores con un promedio de 25 vehículos a partir de las 20 horas y hay una disposición de comando que el patrullaje se haga hasta las 3 desde las 20 horas hasta las 03 como lo venimos implementando y también para hacer conocimiento del comité que gracias a las coordinaciones y al apoyo del señor alcalde ya se están procediendo a instalar los equipos para poder en la central de radio de la unidad de emergencia poder visualizar las emergencias o las alarmas que se puedan activar a través de los POS en forma simultánea como se da en la central de monitoreo de la central de Miraflores y que próximamente van a poder ser visualizadas en tiempo real en la unidad de la central del escuadrón sur 1 lo cual nos va a permitir tener una respuesta más rápida y poder acudir en corto tiempo al lugar donde se pueda estar produciendo un hecho delictivo lo más importante y lo más difícil en cuanto a esto señor alcalde era la forma como hacer llegar el sistema y a través de la fibra óptica que ya se ha instalado en la unidad está en proceso de implementación y a corto plazo de repente en más breve tiempo también así como se está explicando se les da cuenta ya que ya está implementado y en funcionamiento Esto, señor alcalde Bien, muchas gracias no sé si hay alguna otra intervención si no la hubiese ahora sí vamos a dar por levantada la sesión y nos veremos la próxima semana siempre de dos mediante muchas gracias